Muy buenos días, en esta ocasión nos encontramos en la Cámara de Diputados en representación del diputado Pedro Botello y estamos haciendo formar depósito del proyecto de ley de autonomía financiera que permite a los afiliados, a las administradoras de fondos de pensiones AFP el retiro anticipado de hasta un 30% de los fondos de pensiones para emprendimiento o situaciones de emergencia en la que se encuentra en peligro la vida o la salud de las personas Además, el retiro único del 100% a los afiliados mayores de 53 años que por razones de ingreso tardío al sistema de seguridad social con el caso de aquellos afiliados que se fueron a recibir al extranjero y que por razones obvias no podrán acumular las 360 cotizaciones de conformidad con la ley de seguridad social Seguimos firme, comprometido con la causa del pueblo y de los trabajadores pidiéndole a Dios que nos permita lograr que se apruebe esta iniciativa que da en beneficio de todos los trabajadores del pueblo dominicano Muchísimas gracias